INTRODUCIÓN A LA POSTUROLOGÍA Entonces vamos a intentar entrar en diferentes conceptos que vamos a luego manejar en la posturología. La primera vez que tenemos constancia de que se traza la vertical de gravedad, se lo debemos a Borelli, que es el primero que dice que estamos en equilibrio cuando todo el peso entra dentro del polígono de sustentación. Bien, ya en 1774-82 Charles Bell se formula la siguiente pregunta. ¿Cómo un hombre mantiene una postura de pie o inclinado contra el viento que sopla sobre él? ¿Qué es lo que hace el sujeto para mantenerse en equilibrio cuando tiene un elemento exterior que intenta desestabilizarle? Entonces es evidente que posee una aptitud para reajustar y corregir toda desviación con respecto a la vertical. Todo el mundo buscaba cuál es el órgano del equilibrio. Entonces, aquí tenemos a Florence en su libro Experiencias sobre los canales semicirculares del oído en los mamíferos. Intentó demostrar cómo el equilibrio lo regulaba el sistema vestibular, el sistema del equilibrio auditivo. Luego, Longhead hablaba sobre el sentido muscular. Hablaba sobre las alteraciones que tienen sobre la equilibración, la forma de sostenerse y la locomoción de los animales a través de las secciones de las partes de la médula de la nuca. Iban diseccionando diferentes partes de la nuca, iban buscando cuáles son las reacciones musculares que se producían. Sherrington hablaba del sexto sentido, que sospechaba como Charles Berg fue denominado a principios del siglo XX el sentido muscular. Rombert lo dirigía sobre la visión, sobre la importancia del ojo y la visión en la postura. Intentaba ver cuál era la relación entre la visión y la postura. Heid hablaba sobre la parte sensorial del pie, la parte sensorial de la planta del pie. También buscaba a ver cuál era la relación entre el pie y la postura. Y Sion también empezó a hablar sobre los músculos oculomotores, la relación entre la musculatura, los músculos que mueven la órbita ocular, con relación a la postura. Aquí tenemos a Birhort, que es un poco el primero que inventó lo que ahora hacemos en la plataforma de posturografía. A través de un casco con un lápiz en la punta, lo que hacía era ir viendo cómo se sostenía cada persona y realizando un gráfico, una especie de mapa de cuáles eran todas las amplitudes de movimiento o de equilibrio que cada persona hacía. Pero es el que empieza a hablar de la interacción sensorial. Entonces este empieza a intentar ver las cosas no lineales sino fusionadas. Intentar ver una forma más amplia de ver o de conocimiento. Durante un siglo todos los médicos enmascararon esta confusión interesándose sobre un solo órgano. Y el órgano que más prevaleció o la sensación a nivel médico de que el órgano que más intervenía en la postura era el oído, el oído interno, que se dice el sistema vestibular. O sea, hoy todavía en la facultad se habla del oído interno como el sistema del equilibrio, solo el oído interno. Esta confusión desaparece con la aparición del libro de Wiener, que pone Cibernetics. Estamos ya en el siglo pasado, en 1948. En donde él dice que varios órganos pueden colaborar en una sola y misma función. Entonces aquí ya habla de un comando motor que está regulado por el vestíbulo, el pie y el ojo. Y este bucle nos va a dar la posición del cuerpo. Entonces a partir de ahí empezan a dar la importancia a los diferentes captores, a investigar sobre los diferentes captores. Entonces Romberg se interesó en los ojos, Longe en los músculos, la propia pisección de los músculos paravertebrales. Florens en el vestíbulo, Sherrington en el sentido muscular. Entonces la primera escuela de postulología se fundó, como os he dicho antes, por Wielort, en Berlín, en 1890. Y la primera tesis de postulología se hace en el 55, en París, con el doctor Barón, sobre la importancia de los músculos oculomotores. La cuña, que fue un rehabilitador en Lisboa, definió el síndrome de deficiencia postural como un síndrome que tenía que tener, para decir que alguien tiene un síndrome de deficiencia postural, tiene que tener varios elementos. Entonces ya con esos cuatro puntos podemos constatar que tenemos un síndrome postural. Bien, Gazei, como hemos dicho antes, pionero de la postulología, es el que dictó también, entre otros, las normas 85, por las cuales todavía actualmente no regimos. Entonces la postulología, como ciencia, aparece en los años 50, como una disciplina médica que estudia la regulación y las alteraciones de la postura de pie. Entonces vemos aquí que el sistema postural es un sistema complejo, donde tenemos entradas que llaman exocaptores y endocaptores. Van a entrar en relación lo que es el sistema laberíntico, el equilibrio, sistema visual y el sistema podal, como los tres exocaptores importantes. Y luego tenemos el sistema proprioceptivo muscular, el sistema articulatorio y el sistema proprioceptivo cervical, que va a relacionar lo que es el ojo, el oído, la mandíbula y el cuerpo, y el tronco. Importante creo que es el sistema proprioceptivo o las articulaciones cervicales. Tenemos test que hacemos, primero para identificar, luego haremos manipulación de esas entradas y veremos si los test se modifican. Si es que se modifican y mejoran, hay una relación directa entre la entrada perturbada y la postura. Bien, indicaciones de la posturología. Pues alteraciones posturales morfológicas, alteraciones del equilibrio, rehabilitación vestibular, prevención de las caídas en las personas mayores, dolores raquídeos, dolores de cabeza, sinetilogía claramente definida. Entonces el doctor Bricot en su libro habla un poquito de todas las patologías que más o menos pueden derivar en un síndrome de deficiencia postural. Bien, entonces es un tratamiento que veis que es complejo. Complejo no quiere decir complicado, complejo quiere decir que intervienen varias cosas a la vez, pero eso no quiere decir que sea complicado. Las cosas son bastante sencillas. Me parece que tenéis que tener esa amplitud de miras de intentar relacionar diferentes sistemas. Bien, por lo tanto, posturología hemos dicho que es un abordaje multidisciplinar, entonces intervienen todas las especialidades de la postura. Entonces podemos estar con otomólogos, otometristas, otorrinolaringólogos, dentistas, los que hacen la oclusión o mecánica de la oclusión, fisioterapia, osteopatía, RPG, podología, reumatología, rehabilitación, neurología, medicina deportiva y psicología. Hay una parte importante que hemos dicho antes de lo que es la parte afectiva de la persona, la parte psicológica de la persona. Entonces todos tenemos un espacio y nuestra colaboración es imprescindible para el bien de las personas a las que pretendemos ayudar. Un paciente que no está bien orientado, no tendréis buenos resultados. Entonces el objetivo es que cada uno también trabaje en un equipo. Ahí donde viva, o cercanos, tiene que buscar un dentista que hable la misma filosofía. Un osteópata, RPG, o fisioterapeuta que hable la misma filosofía global. Un podólogo que no sea muy mecanicista, sino que sea más postural, que sea más propietario, más global. Entonces tienes que buscar un equipo donde sabes a quién tienes que derivar el paciente y hay una confianza mutua y un intercambio de información y un seguimiento del paciente. Es decir, que pequeñas causas van a producir grandes efectos. Y esto es un poco lo que el postulólogo va a ir a buscar. Cómo una oclusión con un microgramo de diferencia entre un diente y otro diente puede crear una alteración postural. Cómo una espina irritativa en la planta del pie puede crear una alteración postural. No quiere decir que una gran deformación produzca una gran alteración. No, justamente, paradójicamente, las mínimas lesiones, las más pequeñas, son las que producen las grandes patologías. ¡Gracias!